La ley al servicio de quien, preguntabas Valentina, preguntabas Valentina, preguntabas Valentina. La ley al servicio de unos pocos que pueden pagar por su precio, que pueden mover influencias, que pueden comprar hasta el cielo. La tienen encarcelada en beneficio de sus pleitos, con leyes a su favor, encarcelan a los valientes, buscados que no parecen. A las casas de mi pueblo, casas de lati y cartón, de chorrotos, tierra al suelo. La ley al servicio de quien, preguntabas, soy mi niña, preguntabas Valentina, preguntabas Valentina. No es fácil que liberarla, porque es fundamento del pueblo, no explotan los de arriba, y con igles y gobierno, Los señores de los juzgados, que están muy lejos de mi pueblo, que no saben de miserias, que no viven sus atropellos, y que no hablan nuestro idioma, cuando nos dice silencio. Son cosas que Dios permite, son cosas que van del cielo. La ley al servicio de quien, preguntabas, soy mi niña, preguntabas Valentina, preguntabas Valentina. La justicia hay que liberarla, que decían tus hermanas, porque ellos no han secuestrado, y solo juzgan al pueblo, fiscales que no denuncian, la justicia y la opresión, son fiscales y jueces vendidos, queremos seguridad, queremos seguridad, queremos atención, queremos revolución. La justicia al servicio de quien, preguntabas Valentina, preguntabas Valentina, preguntabas Valentina, ¿Y por todos seguiremos luchando?